Tú viste el video de Janiel Ram que habla sobre los tiktokers, los predicadores y tú dices todavía que él puso un huevo Lo digo a los tiktokers, predicadores que en medio de que tú dándole para arriba estás viendo mucha chapa de americana, de gringa, de asiática de repente tú te encuentres con ¡Ey! ¡Permíteme orar por ti! El joven aquel puso un huevo Para ti, para ti Janiel es un hater de los predicadores, es real No, Janiel lo que es un bailarín Principalmente con el tema de este es tu tiempo Que es tu tiempo, que es de que si yo que ¡Háblame de eso! No, pero es que la Biblia es clara La Biblia dice en Ecclesiante, todo tiene su tiempo Y usando el sentido común, entonces tú entiendes que hay un tiempo para tú ser motivado El equipo de Skyling no goza de mi simpatía ¿Por qué? ¿Por qué loco? Perdón, yo soy parte del equipo de Skyling Picante pero edificante del show El show más picante pero edificante del planeta Hoy con nosotros Un hijo de la casa Perdido, desaparecido Yo estaba asustado Le mando mensajes No tiene foto en el WhatsApp No responde los mensajes Duró como tres meses, desaparecido ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Me secuestran al muchacho ¿Qué es lo que pasa? ¡Con nosotros! ¡Randy! ¡Montilla! ¿Qué te pasó? ¡Ay, ay, ay! No, no, tú sabes Escondido en Dios por ahí Te veo flaco ¿Te estás muriendo? ¿Qué es lo que te pasa? No, tú sabes Que estaba experimentando Un déficit calórico Y siempre que un hombre de Dios Busca a Dios Tiene cambios físicos visibles ¿Te entiendes? Entonces Hay cosas que te llevan A esa dimensión Pero estamos bien Estamos en salud Estamos bonitos Ok, ok Pero te veo demasiado delgado, mano Usted ya está preocupado Sí, estoy delgado Ahora mismo Pero estamos bien Estamos bien Mira, Randy Pero confírmame Que todo está bien Emily ¿Cómo está la relación con Emily? Todo bajo control Todo bien, todo bien Gracias a él Porque yo dije Lo más seguro Lo votó Emily Y está en depresión Por ahí ¿Me entiendes? No, no, no Que va Y si eso sucede ¿Qué te digo? No es motivo Para caer ¿Cómo? No, no es motivo ¿Cómo que no es motivo? No es motivo para caer en depresión Yo soy enemigo de la depresión Ajá Si en la tristeza Que te digo Desaliento Pero no es la depresión Y esperemos en Dios Que eso nunca pase Ajá Porque Dios une No lo separe el hombre Dicen por ahí Ajá Y fue Dios que lo unió En el nombre de Jesús Mírame Randy Entonces llegando El Gordy me copió el gritico ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando yo estoy predicando Y estoy fluyendo Sea en un live En una transmisión O en una entrevista Yo de repente digo ¿Y tú crees que el Gordy Está pendiente A cada una de tus predicas De tus consultaciones Para confiarte No sé No sé si el Gordy Me conoce Si me hubiera conocido Me hace mi video Ajá Porque quizá El estilo que yo promuevo No es el que le simpatiza a él Entonces, no creo que me conozca. ¿Cómo así? Randy no era así. Hace un mes antes desaparece ese. ¿Viste un ángel? ¿Qué fue lo que pasó? No, Fer, ¿qué te digo? Rectificación del alma. Está aprendiendo mucho código de gente extraña, raperos, espiritistas, gente rara. ¿Eso no es peligroso? No, no. Realmente lo que estoy es estudiando mucho cultura judía. Ajá. Misterios judíos. Y también teología, Biblia, apología. Entonces, una pizca de cábala. Entonces, todo ese tipo de conocimiento como que hacen que el hombre madure. ¿Y no es brujería la cábala? ¿La cábala no es brujería, Randy? No, no, no. De ninguna manera. No, la brujería es lo que hacen por ahí en esos campos, guanguay. ¿Y qué es la cábala, entonces? ¿Qué es lo que es la cábala? La cábala es el pensamiento exagerado y crítico de muchos rambanes judíos, ortodoxos, referente a la Torah. Son como comentarios de ellos que profundizaron el texto. Entonces, es como que te abre la imaginación de lo que pudo haber ocurrido. Pero que la Biblia no lo confirma, de manera literal. Pero no es que soy un estudiante de cábala. Vuelvo y te digo, una pizca de sal, una pizca de cábala. O sea, que ya tú estás por el mismo camino que va, tú estás por el mismo camino que iba Jairo, Gamaliel, que iban esos predicadores así. No, el mismo camino de Jairo. Porque tú sabes que mi línea siempre ha sido de misterios. Yo siempre he sido un predicador de revelación y misterios. Entonces, ese es mi línea. Yo nunca he predicado prosperidad ni nada por el estilo. Lo mío siempre ha sido de un texto de la Biblia, de una historia, sacar el trasfondo cultural del texto, la revelación que el Espíritu Santo me da, le adapto lo que la cultura judía me enseña y te saco el código. Pero yo nunca he sido un predicador de que, y dice que lo levantaron. No, yo siempre he sido misterioso en cuanto a exponer la palabra. Tú te has levantado en mi Instagram, has dejado varios comentarios, y que, qué sé yo qué, que puso un huevo, que, que, ¿cómo se llama esta sesión? El huevo es el mento, los huevos del día. Entonces, tú viste el video de Janiel Ram, que habla sobre los TikTokers, los predicadores, y tú dices todavía que él puso un huevo. Lo que sucede es que los cortos que tú haces en Instagram, el que lo ve dice, wow, qué huevo puso tal tipo o tal persona. Cuando tú entras al video, realmente no es tan picante como tú lo promueves, pero de igual manera, el joven aquel puso un huevo. ¿Puso un huevo? Sí, puso un huevo. ¿Qué parte él puso un huevo, Randy? ¿Qué él dijo que puso un huevo? Mira, te voy a decir algo. Yo he estado de manera sigilosa viendo la participación de este muchacho. Ajá. Lo vi con dos personas más en Rebequenda. Ajá. Y también vi el video que hizo aquí en este, en este programa. Ajá. Y me di cuenta que de una u otra manera, él está cayendo en la falacia de la generalización. ¿Qué? Sí, porque... ¿Cómo así que está cayendo en la falacia de la generalización? Está cayendo en esa falacia porque él está atacando algo que probablemente para mucha gente sea efectivo. Ok, ok, ok. Una pregunta. ¿Qué tú dices que él estaba atacando? ¿Qué es lo que tú entiendes que él estaba atacando? Bueno, él está atacando ese tipo de mensaje motivacional que se ve hoy en día en las redes sociales. O sea, él estaba atacando a él. Incluso faltándole el respeto a predicadoras. ¿Qué? Que están haciendo un gran trabajo. Feli, yo antes era un irrespetuoso. Yo antes era un fresco. Privaba en el más picante de la cuenta. Y al momento de referirme a una persona, el pulso no me temblaba. Y eso era más para generar contenido y view. Pero yo me di cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Porque, por ejemplo, ellos en el video de Rebekenda, ellos atacaron a Yesenia Ten. Entonces, cuando tú conoces... Por nombre, dijeron Yesenia Ten. Sí, sí, sí. Eso fue de manera literal. De manera literal. Y tú en la portada pusiste a Ramón, pusiste a Densi. Pero se sabe que ese tipo de mensaje que se está atacando, que ellos promueven en las redes, que no está mal. Y te puedo explicar por qué no está mal. Ok, primer punto. Él claramente dijo en el video que le gusta Ramón y que Ramón está bacano. No, 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 no. Él no dijo que le gusta Ramón. Él simplemente se la dio porque sabe que Ramón es un hombre de Dios. Porque sabe que de manera moral no lo puede atacar. Porque es un hombre que se ha guardado y no anda en polémica. Por ese punto él se la dio. Pero él no está de acuerdo con ese mensaje que Ramón hace. No, él dice que el mensaje de Ramón está bien. ¿Y qué es lo que está mal? Lo que está mal, según lo que él dijo, es como malusan el texto bíblico mucha de la gente que copian a Ramón. Eso es lo que él está diciendo. Y no es así. No es así. Principalmente con el tema de este es tu tiempo. Que es tu tiempo que de qué sé yo qué. Háblame de eso. No, pero es que la Biblia es clara. La Biblia dice en Ecclesiastes, todo tiene su tiempo. Y usando el sentido común, entonces tú entiendes que hay un tiempo para tú ser motivado y un tiempo para tú ser confrontado. Levántate y come porque el largo camino te resta motivación. Pero también la misma palabra dice, cuando clames a mí, yo no te responderé. Cuando tú presentes sacrificio, yo no lo escucharé, no lo veré. Confrontación. O sea, cuando tú ves la Biblia, tú te das cuenta que hay todo. La Biblia se lee de manera circunstancial. Los mensajes también se interpretan de manera circunstancial. Porque yo, como soy muy amante a la revelación y a las cosas profundas, yo era de los que criticaba ese tipo de mensajes que hacía Ramón y que hacían esos amigos míos. De que espérate, no deslice, que Dios está contigo. Pero dejé de criticarlo hasta que el Espíritu Santo me confrontó. Porque un día experimenté una ansiedad. Un día experimenté un proceso que para mí esos fueron los videos que me motivaron mientras yo estaba en las redes sociales, en mi ocio. ¿Me entiendes? Me motivaron. Y yo dije, wow, esto sencillo me está ministrando a mí en TikTok. Y una red como TikTok, que está lleno de challenge. De nalgas. Enseñando las chapas. De trasero. Enseñando las chapas. ¡Del diablo! Yo bendigo a los TikTokers predicadores que en medio de que tú dándole para arriba estás viendo muchas chapas de americana, de gringa, de asiática. De repente tú te encuentras con ¡Ey! ¡Permíteme orar por ti! Es una bendición porque eso te confronta y te dice ¡Ay, es verdad que yo soy cristiano! Entonces, ese tipo de mensaje no se puede atacar. Por eso yo en el comentario estuve de acuerdo con lo que presentó mi amigo Robert Green. Que lo vi muy, muy puntual. Entonces, ¿qué te digo con esto, Feli? No podemos atacar lo que desconocemos. Y esto se lo digo al muchacho. ¿Tú entiendes que él está atacando algo que él desconoce? No, no, no. Yo lo que entiendo es que no es la manera de él catapultarse. ¿Cómo así? Sí, porque él... ¿Tú qué le has dicho con eso que él está buscando sonido? No, lo que pasa es que esto es un podio. Ajá. Donde todo el que se sienta aquí y emite una opinión es escuchado por las masas. Sí. Y esa oportunidad hay que aprovecharla. Ajá. Lo que él hace está bien, pero... El contenido que él hace. El contenido que él hace está bien, pero denunciar como él está denunciando no cambiará nada. Dice Charles Spurgeon, la verdad es como un león. La verdad no necesita ser defendida. Ella se defiende sola. Sí. La verdad solo necesita ser liberada. Apúntalo, por favor. Entonces, él lo que tiene que seguir trabajando. Seguir confrontando a su manera. Cada quien tiene un rol en la tierra y tú maduras cuando tú entiendes esto. Yo no te puedo criticar a ti, Feli, por el tipo de contenido que tú haces. Porque el tipo de contenido que tú haces está cumpliendo su rol. Pero tus amigas me critican. Ellas te critican y tendrán sus razones. Yo en estos días peleé con un tipo en un carro. ¿Era? Sí, peleé con un tipo que me dijo tú, tú eres, Feli Aquino. Y yo, no hable de mi amigo. Si tú quieres estar ahí atrás en mi carro disfrutando de esta vida que te estoy regalando, no hable de él. ¿Me entiendes? Entonces, yo respeto lo que tú estás haciendo. Respeto lo que Ramón está haciendo. Respeto lo que Joel Santana está haciendo. Y no nunca lo voy a criticar. Porque ellos están cumpliendo su rol. Y tú sabes que esta sociedad está dañada completamente. Tú subes un contenido edificante y no se va a viral. Tú subes un contenido así que estimula tus emociones y corre bastante. ¿A dónde está el problema? El problema no está en la iglesia ni con lo que lo hacen. El problema está con los seculares, con los impíos. Que toman ese mensaje para sustentar sus caprichos. El que no estuvo contigo en tu desierto, no puede estar contigo en tu palacio. Ellos lo suben a su estado. Pero ese tirándole una puya al esposo que la dejó cuando ella estaba mala. ¿Me entiendes? Toman ese tipo de mensaje positivo para la iglesia, para la gente. Porque yo creo en la motivación. Claro. ¿Me entiendes? Y lo que hacen es que sustentan sus caprichos. Con eso no estoy de acuerdo. Ni tampoco que los evangélicos tomen esos videos para tirar puya. Hay gente que está sufriendo de ansiedad. Y esos son sus ansiolíticos. ¿Tú no sabías eso? Entonces, ¿cómo yo voy a criticar eso? ¿Cómo me voy a levantar en contra de eso? Para ti, para ti, Janiel es un hater, el de los predicadores, ¿es real? No, Janiel es lo que es un bailarín. ¿Cómo así? Pero él es apologeta. Como él es un bailarín apologético. Él es lo que es un bailarín, según tengo entendido. Según mis cálculos, él es un bailarín. Pero ser bailarín no es una vacanería. Yo era bailarín, negro. Incluso me gustaría una batalla con él. De baile, de baile. Porque de manera bíblica, lo que puedo darles es un consejo. Y si él me puede dar un consejo, bien recibido es. ¿Por qué, Félix? Ay, pero Randy cambió. ¿Y qué le pasó a Randy? No, Félix. Era necesario cambiar. Era necesario porque esta generación. Félix, estar aquí. Por eso yo no estoy aquí. Yo puedo estar aquí todos los días. Y grabar un video todos los días. Pero yo sé que esto es importante. Tú lo ves mucha gente. Tú ves ese judío que salió. Es judío. Eso lo ves mucha gente. Mucha gente. Por eso yo pongo un par de huevos en el comentario y cosas. Pero después trae el video y me doy cuenta que no es lo mismo que la promoción. Te comentan mucho. ¿Qué es el video de picante? ¿Qué es el video? ¿Cuánto? Te hablan mucho de eso. Ahora mismo, aunque los premios Galardón no te tomaron en cuenta. Tú sabes que ese premio te lo dio el pueblo. No, porque realmente para mí, o sea, lo digo con todo el respeto del mundo. Para Adán y Moisés y toda esa gente. Para mí no es... O sea, yo no estoy haciendo un trabajo para salir ahí. Ya. Para sonar lo más respetuoso posible. Lo que yo estoy haciendo no es para que me consideren por ahí. Y yo sé que esos premios tienen un propósito y son una bendición. Pero realmente lo que yo estoy haciendo no es para que me consideren por ahí. Tal vez si me hubieran considerado por ahí, yo me hubiera revisado. Concho, Adi, ¿qué es lo que yo... No estoy impactando como yo quiero impactar. Porque realmente lo que yo estoy haciendo sé que no es para que por ahí me consideren. ¿Cómo así? ¿Tú aspiras al soberano, eh? No, 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 no es que apiro al soberano. No es que apiro al soberano. Es que... Es que no, es que no. Pero tú tienes un galardón por ahí. Sí, se está rompiendo solo. Él está ahí, él solo. Bendecimos a la gente de galardón. Sí, esas gentes son duras, esas gentes son duras, son mías. Evento del año humillado y no lo vi por ahí. No, porque humillado tiene meses, tiene par de meses. Pero domínelo, porque el otro año fue un palo. El otro año también, sí, el otro año fue... Eso de nominar eventos digitales que nadie vio, que no está bien. Hábleme entonces, porque lo vi como un poquito también quillado por lo de la letra que se hizo mi pastora. La pastora Maggi, que usted está caliente con la pastora Maggi. ¿Qué es lo que Maggi tiene en contra de mí? No, usted está caliente con la pastora Maggi. ¿Qué es lo que ella dice? ¿Qué es lo que ella dice? No, ella dice que usted está mal. Que usted está mal. ¿Por qué? Que usted está mal. Que usted no puede criticar una plataforma en la que un amigo suyo participa. ¿No entiende? Es cierto, es cierto. Pero, ¿qué te digo? Mira, referente a Maggi, la amo y la estimo. ¿Pues tú no la conoces? Pero he sabido de misericordias que ella ha obrado que han beneficiado mi vida. Usted debería de saber. Y se le quiere y se ha obrado por ella incluso. Pero, el equipo de Skylink no goza de mi simpatía. ¿Por qué? Porque, locón. Perdón, pues yo soy parte del equipo de Skylink. No goza de mi simpatía en el sentido del modus operandu que ellos están realizando para llegar a las masas. Pero, estoy consciente de algo. Ajá. Estoy consciente de que si no hubiera sido la manera, ellos no tuvieran el impacto que tienen. Y eso le decía a una gente que me entrevistó en estos días. Si Skylink te saca a ti, saca a Ema y pone gente ahí que lo que va a llevar la palabra estudio bíblico y devocional y vigilia, se cae la plataforma. Porque lo que alimenta y genera vio es el morbo. Está bien. Y ellos están haciendo un buen trabajo. Pero, de manera particular, en ciertas cosas, ellos se exceden. Por ejemplo, Maggi, ¿cuál fue el motivo de ella hacerse ese areto? Según el video y la cuestión, fue un asunto de un reto. Pero, vamos a decir que no fue un reto. Que ella quiso hacerse el areto. Que ella quiso. ¿Por qué está mal que ella se quiso hacer el areto? Está mal porque los números lo han favorecido a ustedes. Está en Trending Topping, está en número uno a nivel de canal cristiano en las redes. Entonces, hay mucha gente que lo sigue. Gente RT, Reino, cualquier tipo de gente lo sigue. Y entonces... ¿Dónde está lo malo, lo malo? Explícame lo malo. El ejemplo. El ejemplo que ella le está dando a la jovencita. ¿Cómo te va a poner un arete? O sea, a Elisa, Elisa. Y Elisa cayó casi en una depresión luego de ese debate. Ok, yo tengo que hacer una pregunta. Yo tengo que hacer una pregunta. Y se lo tuvo que quitar. Elisa se quitó el arete. Ok. Entonces, siéntame a Maggi, que ella defienda su punto por qué se puso el arete. Y yo le voy a decir unas cuantas cosas más de las que no le dije a Elisa por consideración. Ok, pero yo te voy a hacer una pregunta. Actualmente en el país están tratando de implantar dentro del código penal los crímenes de odio. ¿Tú sabes en qué consiste un crimen de odio? No sé, no sabía. Ok, tú me permites explicar en qué consiste eso. Adelante. Los crímenes de odio consisten en que si tú tienes una opinión que ofende a un sector de la sociedad, se cataloga como odio y yo te puedo censurar por eso y te puedo hasta meter preso por eso. Es decir, que si yo soy negro, ¿verdad? Y tú me dices, maldito negro. ¿Me entiendes? Es un comentario racista de odio. Yo te puedo mandar a meter preso por eso. Y someterle. Eso suena muy bonito, suena muy bien. Pero el día en que tú tengas que predicar para tener un altar y decir que la homosexualidad es pecado, se va a considerar como un mensaje de odio. Y si tú eres pastor y tienes una iglesia y te paras ahí y predicas lo que dice la Biblia, te van a meter preso por eso. ¿Me entiendes? Eso está pasando ahora mismo en nuestro país. Las tres causales del aborto son una realidad en nuestro país. ¿Me entiendes? ¿Por qué no en vez de nosotros estar pendientes a una porquería de arete, ¿me entiendes? Que al final del día Randy no le suma, ni le suma ni le reten nada a la vida espiritual de ella, ni le suma ni le reten nada a la vida espiritual de nadie. ¿Me entiendes? ¿Por qué no nos enfocamos mejor en tratar como de empatar a nuestro país de una forma de que ese tipo de cosas se consideren de forma diferente? Porque si la voz y la opinión de la iglesia en este tiempo fuera sólida, que ya no lo es, cada día más la opinión de los cristianos vale menos en la sociedad. ¿Me entiendes? Porque vivimos enfocados en peligro entre nosotros por falda, pantalones y arete. ¿Me entiendes? Si nosotros nos desenfocamos de esa vaina y nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar, en los asuntos del reino, de cómo impactar con el reino de la sociedad, porque no es que, no te estoy diciendo con todo esto que ese tipo de cosas no tienen que pasar. Tienen que pasar. La sociedad se va a convertir en un lugar hostil para la iglesia de Cristo y por eso Cristo tiene que venir. ¿Me entiendes? Pero si nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos, vamos a alcanzar más personas para el Señor. Y si nos olvidamos del conflicto de que se falda, que se arete y todos esos disparates, ¿qué tú opinas de lo que te acabo de decir? No, no, claro, claro. Eso yo lo veo súper bien, lo veo correcto. Que ese debería ser, debería de ser el enfoque de cada creyente. Trabajar y promover para la expansión del reino. Y en los días de silencio y de búsqueda que tuve con Dios, fue una de las cosas que el Espíritu ministró a mi vida. O sea, las redes sociales, uno la mira de esta manera. ¿Cuál es el contenido o qué es lo que yo voy a refutar de otra persona con la que yo no estoy de acuerdo? Exacto. Entonces, yo mismo me tomé la decisión personal de que si alguien dice, yo creo en el aborto, yo no vení y que respuesta letal. Ojo, mi canal está ahí y tengo buenos números, pero sin embargo no subo un video diario porque no es el contenido que quiero generar, ni el tipo de controversia. Porque entiendo que cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su opinión personal. Pero también pude notar que por generar view y por estar en cordonía con la sociedad secular, estamos llegando a hacer cosas que no nos competen y que están mal. Nosotros tenemos que defender nuestros ideales de manera bíblica y de manera moral. Eso es lo que a nosotros nos compete como cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo que hacen Skylink y yo sé que ellos no están de acuerdo con cosas que quizás hago yo o hace cualquier predicador que utiliza mi estilo, pero eso no quiere decir que por eso tenemos que estar de avalazo. Tú me dices, yo te digo. Yo lo que considero es como consejo de un humilde servidor del barrio del Capotillo para la hermana Magic y para todo el equipo que está ahí. Para mi pastora, mi pastora Magic. Que como ustedes son ya un referente para esta juventud, deberían ser lo más neutro posible. Porque, o sea, los sonidos que ustedes han generado han sido porque han sido muy extremistas en cuanto a las cosas que han hecho. Yo creo que ahí todo el buen trabajo que han venido haciendo se tumba. Porque acuérdate que la gente resalta más lo negativo que lo positivo. El video que ustedes hicieron con una chica, que creo, no lo vi, vi en la portada, con una chica homosexual, leviana. No, una trabajadora social. Bueno, ese video me imagino que no ha corrido como los otros. Corrió bien. No corrió. Corrió bien. No corrió. Corrió bien. Que no corrió. Corrió bien. Es que este sistema lo conozco. Yo no corrió. Ven, no lo metes a YouTube. Tú te lo mismo ahora mismo. Skylink. Pero no corrió mal. Corrió bien. No, no, es que no corrió. Yo conozco la sociedad que vivo. No corrió. Pero tú te has suscrito al canal. No. Pero te salen todos los videos sugeridos. Ahí rando que estoy viendo yo. No, no me sale. Pero te salen sugeridos. O sea, tú ves muchos los videos del canal. No, no, mira. Si lo viera, te salen en rojo. No lo veo. No, no salen en rojo. Te salen sugeridos alante. Yo solo veo los videos de picante, pero edificante. Perdón. Pero te salen. Yo soy loco con picante, pero edificante. Yo soy fan de picante, pero edificante. Está bien, está bien. Mira, no corrió, no corrió. ¿Cuánto view tiene? 6.000. El de Ricky Weber tiene 7.000. ¿Quién más? Y es que mandó a Ariel Kelly el de Ricky Weber. Y es que mandó a Ariel Kelly. El de Natán 29.000. Eso es correcto. Ah, ese sí lo vi porque me dieron un rapagazo. ¿Entiendes? Me lo mandaron. Pero no, yo bendigo a la hermana Maggi, al hermano Ema, que es un hombre de Dios. En estos días lo defendía, puño y espada. Dame de Dios, muy de Dios. En una entrevista que me hicieron y que sigan tirando para adelante. Solo que sean ejemplos y lucen en medio de todo esto que estamos viviendo. Y si quieren un debate, que me avisen. Pero es un debate para nosotros edificar las masas. Que busquen un tema bueno. Señores, esto es picante, pero edificante de show. Antes de que tú cierres este programita. Oye, está linda la escenografía, está bien. La gente que siga apoyando este proyecto. Cada vez que vengo siempre hay algo nuevo. Sigue avanzando. Amén. Por encima de tus críticos, de tus opresores. Amén. Que nada te detenga. Amén. Lo que yo acabo de hacer es un mensaje motivacional. Tú dijiste amén tres veces. Así sea, así sea, así sea. Porque te ministró. Daniel, no critiques ese tipo de mensaje. Enfócate en causar la reforma desde tu concepción que tú has estado causando. Rubín, que hay que care. ¿Qué? ¿Cómo? Rubín, que hay que care. Rubín, que hay que care. Un mensaje para Rubín. ¿Sabes qué Rubín, que es bueno sacando talentos ocultos? Sí, sí, claro. Es bueno sacando talentos. No, Rubín, que yo lo amo y lo estimo. Se le quiere. Pero que siga. Está haciendo un buen trabajo. Si tú quieres, planea un debate. Que él esté ahí al frente mío para yo explicarle ciertas cosas. Porque cuando tú le preguntaste qué tipo de contenido él sigue. Él te habló de un contenido apologético y de otra persona ahí. Su círculo. Su gente. O sea, cuando tú te enfocas solo en consumir un tipo de mensaje. Tú tiendes a criticar aquello que no forma parte de lo tuyo. Eso era lo que yo hacía con lo no te rinda y no deslice. Pero yo entendí que cada quien está cumpliendo su rol. Ellos de manera sencilla, yo de manera compleja. Porque yo no te puedo decir. No deslice para decirte que Dios está contigo. Yo tengo que decirte que si tienes nada, lo tienes todo. Porque Dios no le da todo al que no tiene nada. Dios le da nada al que no tiene todo. Pero tú no crees que si es complejo, entonces es más difícil para que la mayoría lo pueda entender. Y lo pueda duplicar. Y lo pueda recibir. Porque el evangelio es algo sencillo. Es que cada quien tiene su público. El profeta Temítope Bulgón Joshua. Mejor conocido como Tibi Joshua. Tiene un mensaje sencillo y tiene su público. Pero el profeta Rafael Ramírez tiene un mensaje un poco que se llama profundo. Y también tiene su público. No, Rafael Ramírez tiene todos los mensajes. ¿Me entiendes? Y para todo el mundo. Y tiene su público. Llame a Ramón Nova. Y le dije que las críticas no lo detengan. Que siga trabajando. Y él me dijo, no, es que yo no puedo un estudio bíblico en 30 segundos. Y es una realidad. Él está haciendo su trabajo. Que siga trabajando y que no se lleve de la gente. La gente siempre hablará. ¿Por qué no se hacen virales los videos de Piña, de Jeffrey? Jeffrey hizo un video aquí durísimo, hablando de códigos tremendos. No se hizo viral. La gente no apoya lo bueno. La gente no apoya lo positivo. ¿Cuántos pastores tú no has sentado en este podio? Muchísimos pastores durísimos, hablando de sueños. Lenny Salcedo, con cosas místicas, que esto, que lo otro, profundidad. Y no se va a virar. El problema es la audiencia, entonces. El problema es la audiencia. El problema radica en la audiencia. Lo que quiere es sangre. La gente, las masas piden sangre. Piden sangre. Ellos ahora quieren una batalla, me di con ese pana. Y ahorita sale otra gente. Yo no voy a pelear con nadie. No voy a pelear con nadie. Yo estoy enfocado en mi destino, en mi propósito. Yo quiero marcar un antes y un después en esta República Dominicana. Y viene palabra, viene rema, viene revelación. Tú sigue trabajando. No te enfoques en la gente, que siempre te van a criticar. Tú vas a tener opresores. Pero es un lío. Porque si tú no creas controversia, no comes. Oye, qué batalla es. No, pero no es que yo creo controversia. No, porque es que viene aquí, viene siempre y salta con esto. Que los camellos volaban. Espérate. Que la Biblia me dice que los camellos volaban. Que los pentecostales. No, no. Entonces, todo el que se sienta aquí. Yo voy a poner un huevo, pero me voy a ir viral. Oye, oye el nivel. Entonces, detenlo, edite esos videos. Cuando tú ves que pones un huevo así, tú lo editas. Y tú pones un huevo así. Claro, porque es una batalla. Randy, te voy a casar ya. Me voy a casar yo mediante la vida. ¿Vas a vivir aquí o en el país de tu esposa? Eh, probablemente en el país de mi esposa. ¿Y por qué? Si aquí tú estás. Sí, yo estoy bien aquí contigo, pero es necesario emigrar. Entonces, ¿la bendición es Dios o el país? La bendición está en Dios. Pero Dios se manifiesta para allá. Pero yo nunca vi a un profeta decirle a una gente, que Dios te lleva a Haití, te propere en Haití. Estamos mal, señores. Estamos mal. Yo nunca vi un profeta. Dice, que las naciones te esperan. Bebo Haití. África. ¿Tú sabes lo que hizo un patrón con un amigo mío? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? El muchacho tenía un deseo de viajar grandísimo. El tipo sacó el pasaporte. Y el patrón en medio de una predica y la militación le dijo, levanta la mano que llegó tu tiempo de viajar. Y estos serán los países puntuales donde Dios te lleva. Veo Haití. Veo África. Veo esto. Veo lo otro. Veo Inglaterra. Le puso países que de ahí no va a salir una sola invitación. Se la puso difícil al pana. Veo que el pana estaba pensando en Colombia que entra sin visa y que te dejan predicar de una vez. Ecuador, ¿tú sabes? Se la puso difícil Haití, Inglaterra, África, Alemania. El chamaquito todavía está esperando una invitación. Pero para la llena de imposible. Para la llena de imposible no, pero voy al norte. Porque allá tengo una misión. Pero también aquí. Tú sabes que somos parte de Cairo Community, Festreme Internacional. Hay muchas cosas que hacer. Podemos estar aquí, allá, allá, acá y seguir siendo espectadores. Pero Cairo Community. Cairo Community. Wow. Picante pero no, picante del show. El show más picante del show. Suscríbase a este canal. Manténgase activo. Activando las notificaciones. Gracias a las personas que nos apoyan por Cash App, Super Chat y Paypal. Tú eres testigo de lo que estamos haciendo. Pero que siga andando. Porque yo ahora quiero, como te digo, un vaina, un vaina aquí en vídeo para que no se pegue el COVID. El COVID. Sí, ya el COVID se está acabando también. Nos vemos. Bendiciones.